¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues les cuento que hoy nos vamos a otro estado Nos vamos a hacer algunos asuntos personales Pero pues seguramente encontraré algo de contenido que pueda ser interesante para ustedes Ya saben que aunque esté al otro lado del mundo, aunque esté enfermo Pues siempre hay videos cada semana Entonces pues sin más por el momento, pues vámonos Y bueno, pues vamos a preparar la maleta Pues bueno amigos, estamos en Endor La verdad es que es Oaxaca pero está muy parecido a... Yo creo que aquí se inspiraron para muchos escenarios de Star Wars En Veracruz principalmente creo Y aquí pues vamos en medio de... Pues no sé, obviamente no es jungla pero... Ni bosque pero... Bueno es sierra, más bien aquí Está padre pero pues vamos en medio de todo Entonces pues... Aquí el poblado se llama Cerro Trueno Es un municipio, una comunidad de Huautla de Jiménez en Oaxaca Entonces pues venimos aquí a visitar a alguien, a la familia de mi novia Y pues no sé por dónde vamos ya Creo que es por allá abajo, ¿no? Y ya pues de paso Tomé unas fotitos de... De Lego Star Wars como si estuvieran en Endor En el regreso del Jedi El retorno del Jedi ¡Gracias por ver el video! Amigos pues ya vamos de regreso a Ciudad de México En una hora tomaremos el autobús hacia allá Y pues bueno Fue un video diferente Un video de fotografías Y espero que les haya gustado mucho Y ya saben si fue así Déganme un like Suscríbanse y compartanlo Nos vemos en el siguiente